Bienvenidos al sexto capítulo del Mike's Play Show y hoy tenemos una invitada muy especial Y ahora, recibimos en este escenario a la estupenda presentadora del International Summer Festival 2018, nuestra querida Lili Soundtrack Hola Lili Hola Mike ¿Qué tal te lo has pasado en el festival este año? Pues como siempre, me lo he pasado genial, me encanta estar en este festival, ya lo sabes, o sea que siempre, siempre, siempre un placer Yo quería preguntarte por tus inicios en DanRim, empezando como colaboradora del Mike's Play Show, pasando por la directora de la Academia de Operación Triunfo Y la presentadora estrella de muchas de las ediciones del festival, ¿cómo se siente estar tan presente durante tantos años? Pues todo esto empezó un buen día cuando Mike's Play me pide que colabore, para mí pues era absolutamente un placer y desde ahí pues hemos ido haciendo más cosas Yo no podía esperarlo ni imaginarlo, pero aquí estamos con una sonrisa y muy contentos Y cuando eras pequeña, ¿tenías ya el sueño de ser un click de Playmobil famoso? Nunca habría podido imaginar que sería un click de Playmobil famoso y sí, alguna vez lo pensé, pero estar aquí hoy es, bueno, me siento la persona más afortunada del mundo o la Playmobil más afortunada del mundo Lili, dime una cosa, ¿qué es lo que más te gusta del festival en general? Me encanta que llegue a tanta gente, me encantan los invitados, me encantan las canciones, estoy entusiasmada Y ahora dime, ¿qué es lo que más te ha gustado en concreto de esta edición del festival? Esta edición para mí es una de las mejores, aparte yo soy muy 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 fan de David Guetta, siempre que está él, yo vamos, me vengo arriba, así que estoy muy muy contenta Tengo que preguntarte si repetiría Claro que repetiría, ¿cómo no? Para finalizar, ¿quieres dar algún mensaje a tus fans? Pues a todos los fans, que muchas gracias por seguirnos, que desde aquí intentamos siempre hacerlo lo mejor posible y llegar a vosotros de la mejor manera, espero que estáis disfrutando mucho y hasta muy pronto, besitos Muchas gracias, Lili Soundtrack, señoras y señores Y hasta aquí el programa de hoy, nos vemos en el próximo show y que no pare el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!